Internet ha cambiado el mundo, ha modificado la sociedad y también a las personas. Esa revolución acaba de cumplir 30 años y sigue evolucionando. Esto nos obliga a adaptarnos continuamente a los nuevos retos. Hoy es el día dedicado a la red. Tres décadas, aunque su expansión mundial fue a finales de los 90. Ya nadie se acuerda, pero aquella web 1.0 era parecida a un tablón de anuncios y encontrar la información antes de que llegaran los navegadores y los buscadores casi un privilegio solo apto para ingenieros. Después llegó el 2.0 y todos nos hicimos interactivos. Blogs, foros, vídeos, periodismo ciudadano. Con la llegada de los móviles inteligentes, Internet terminó de conquistar todos los espacios. Los personales, con infinidad de redes sociales, y los profesionales. Y llegamos al 3.0 y a la conexión de las máquinas con su propia inteligencia artificial detrás. No se parece nada a la actual Internet a la que vamos a ver. Estamos viendo la eclosión, por ejemplo, de la inteligencia artificial, aplicada a muchos dispositivos, a la gestión de datos, de conocimiento, a la toma de decisiones. Hemos pasado de tener unos miles de dispositivos en los años 80 a superar los 40.000 millones hoy en día. Y la evolución va a ir a más. Más rápido, cambios más significativos en nuestras vidas y no creo que sea una etapa que superemos y lleguemos a una fase de estabilidad. Hay riesgos, sí, que hay que conocer y controlar, pero el consenso es mayoritario. Casi nadie quiere volver a un mundo sin Internet.